Sin la presencia de los líderes de la Plataforma Social de Lucha por la Salud y Educación, inició el acercamiento entre el gobierno, pero sin representantes, del Colegio Médico y apenas cuatro de seis colegios que conforman la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras FON, firmantes del acuerdo el pasado fin de semana. Se escucharon las propuestas en un diálogo abierto, sin agenda, sin una lluvia más que de ideas que serán plasmadas por escrito previo a la instalación de las mesas de trabajo que buscan una salud y educación de calidad y calidez. El tema de jornada extendida es algo que ellos plantearon, la eliminación de la jornada extendida, el tema del concurso también, las deducciones del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario que le hacen los maestros y hay unos temas más ahí, son una buena cantidad, pero ellos plantearon como temas importantes y de emergencia, atender esos, que son los temas que habíamos priorizado nosotros, así que estamos bien, vamos avanzando y gracias a Dios podemos tener resultados pronto. Por más de dos horas las dirigencias del PRIGMA, COMPROSUMA, COPRUM y SINPRODO expresaron su interés en que se resuelvan las necesidades ingentes de la educación, que se hagan horarios distintos, que se mejoren las condiciones pedagógicas, entre otras. No llegó la dirigencia del COPEN y COMPEDAGOGOS, tampoco del Colegio Médico de Honduras que continúa analizando detalladamente el contenido de los PCMs, que fueron derogados, pero aún así no convence a los líderes que no llegaron a la cita. Se suspenden, por ejemplo, las medidas de presión y hoy los maestros han atendido ese llamado y ese llamado es de las seis organizaciones magisteriales para que los niños y los jóvenes compartan el pan del saber. En esta etapa, en este prediálogo, no vinieron algunos, pero van a acercarse y van a aproximarse porque esa es la exigencia de la base. Derogados los PCM a dialogar y a platicar. Hoy ha expresado públicamente la doctora Zuyapa en la asamblea con las bases que va a incorporarse y en todo el proceso se va a ir fortaleciendo el 96% de la clase trabajadora de salud. De inmediato, los involucrados en este acercamiento ocuparon distintos salones en la Secretaría del Trabajo para agendar los temas, hacer por escrito las propuestas y acordar el tiempo para que haya respuestas a sus peticiones. El Colegio Médico de Honduras tomó en cuenta que la credibilidad del gobierno no es la salida, por lo que propone que sea un interlocutor internacional que modere esta mesa de diálogo para que no haya interés de ninguna de las partes. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.